¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo estoy muy muy contenta porque el día de hoy toca hacer un video muy especial que he estado esperando bastantes meses en hacerlo y es la remodelación completa de mi depa. Sé que ha habido bastantes meses sin subir videos en YouTube, pero por fin estoy de vuelta con un video muy muy interesante. Así que si quieren saber cómo quedó cada rincón de mi departamento con esta remodelación a cargo de Óscar Sarmiento Arquitectura, acompáñenme y quédense viendo este video. Al llegar, lo primero que va a recibirnos es el recibidor. Así es como se ve el recibidor. Quiero mostrarles para que lo puedan ver ustedes mismos. Tiene un acabado acá, color verde bosque, y un espejo para hacer que haya más amplitud en el espacio. Un espejo en forma de media luna, que la verdad es que me ha encantado cómo se ve. Y con esta planta también al mismo tiempo me parece súper súper lindo cómo se está viendo y ya pueden ver por atrás cómo se está viendo también. Les voy a mostrar. Bueno, usualmente cuando yo llego a casa puedo dejar como las llaves aquí. Tenemos un ratoncito acá también para poner cositas. Acá tenemos un pequeño abanico porque ya hace calor, estamos en verano. Y voy a mostrarles a continuación qué hay por aquí. La verdad yo estoy súper súper contenta con cómo ha quedado esto. La verdad a mí me da mucha ilusión porque antes era mucho más opaco, mucho más como oscuro. La luz no era suficiente como a esta hora que ya van a ser las seis más o menos. Como que ya la luz ya no se podía disfrutar mucho del ambiente. Y ahora hay mucha más iluminación porque nos hemos apoyado de micrólogos que están aquí arriba. En toda la parte de la sala comedor los micrólogos nos ayudan muchísimo. Sobre todo a mí que soy creadora de contenido. Me ayuda demasiado, demasiado a tenerlos. Y bueno, esta es la parte del comedor. La mesa, mantuvimos la mesa que usábamos antes porque queríamos mantener un look vintage. Junto con Oscar Sarmiento fue algo que quedamos en hacer. que fue mantener también el aparador y la mesa y las sillas. Las cuales fueron repapizadas para que puedan tener un look más moderno que combine esto vintage con esta onda más moderna. Y pues nos acompañamos también de plantitas aquí. Y algo muy muy lindo que creo que ya lo vieron también es los espejos que están aquí. Esos espejitos, según Oscar, que nos está ayudando a grabar, creo que por ahí lo pueden ver. Esos espejos lo que brindan es mayor luz, mayor luminosidad en el ambiente, amplitud, porque pues refleja, toda la luz que se aprovecha de afuera de la calle, como que la refleja y pues nos da esa sensación de que es como que mucho más grande el espacio. Y creo que si ven las tomas que hemos hecho antes de la remodelación se van a dar cuenta del gran cambio que hubo gracias a esos espejos y a sobre todo el hecho de que se haya pintado todo de blanco. Todas las paredes son blancas porque esto nos va a dar más actitud y más luz en general. Y también se van a dar cuenta, que no he mencionado, es el tema del piso. El piso está hecho de el material que es SPC. Decidimos usarlo porque el piso que teníamos antes era de madera, sí, que es una buena calidad, pero ya era antiguo y hacía mucho frío. Y algo que teníamos en la casa era que el frío en el invierno como que no lo podíamos soportar. Así que decidimos poner esto que es mucho más cálido y nos permite estar como que sin tanto abrigo y sin enfermarnos tanto durante la época de invierno, ¿no? Aunque ahora estamos en verano y se se siente el calor. La siguiente es la sala. La sala me encanta, la sala es mi corte favorita. De verdad que me encanta cómo ha quedado. De hecho, pusimos estos dos muebles acá como para que haya más capacidad, para que más gente pueda venir a la casa con nuestros amigos, para hacer reuniones y todo. Y además, utilizamos los muebles previos que ya teníamos, los utilizamos para retapizarlos y hacerlos, darlas como un cambio, ¿no? Como cuando uno se cambia de look. A mí me hicieron aquí son los otros nuevos, pero no. Son los muebles que ya estaban antes aquí y se les ha puesto una tela de color como plomo, como gris claro, ¿no? Que contrasta bastante además con la alfombra que se compró. Propusimos una alfombra que nos ayuda a que se vea mucho más decorado el espacio. Y además nos hemos apoyado de esto, que a mí me encantó con la pared, que son estos pequeños marcos que están aquí, que le dan otro toque a la pared. Ya no es una pared plana, sino que es una pared ya decorada, moderna. Y me encanta porque como que contrasta muy bien, muy, muy bien con la onda vintage que está en la parte del comedor. Otra cosa que hicimos fue cambiar los marcos de madera por marcos de aluminio y pintados de negro para que contraste mucho más con el color blanco de la casa. Evidentemente cambiamos las ventanas para que entre más luz porque era lo que queríamos, evidentemente. Otra cosa que hicimos fue cambiar las cortinas antiguas que teníamos con estos rollers que obviamente desde fuera se ve bastante de lo que pasa adentro. Entonces cuando queremos un poco más de privacidad simplemente bajamos los rollers hasta abajo y ya está. No nos preocupamos porque la gente de afuera esté viendo lo que pasa adentro. Y bueno, esta es la parte de la sala. En realidad mi parte favorita es sentarme aquí. Adoro sentarme aquí, pero yo paso más tiempo en este. En este porque me he hecho acá y simplemente puedo ver el paisaje de afuera, las plantas, la vegetación de afuera. De verdad, es algo que me gusta mucho hacer. Sobre todo cuando es de día, y así puedo disfrutar de todo el paisaje que hay afuera. Me encanta porque antes en la sala yo no solía estar y ahora se vuelve uno de mis esposas favoritos de la casa. Y bueno, les presento la cocina que también sigue toda la onda de iluminación para que haya mucha más luz y pueda grabar mucho mejor contenido para todos ustedes. Aquí el porcelanato que hemos utilizado es un porcelanato que asemeja mucho al mármol y que le da un look bien moderno de la cocina y es algo que me gusta bastante. Y tenemos aquí la mesita donde tomamos desayuno que es cuarzo. Vean como que se complementa muy bien con el mármol, ¿no? Y las sillas también son de color blanco. Así que les voy a mostrar un poquito para que vean cómo ha quedado la cocina. Hemos también utilizado una cocina empotrable que hace que la cocina se vea mucho más moderna, ¿no? Moderna. Ahora voy a hablarles un poquito de los muebles que hemos utilizado para esta zona que esta es una melomina castaño que es un color que parece madera pero es un poquito más claro. Y también hemos optado por que sea toda esta parte de arriba para almacenar platos, para almacenar tazas y todo ello. Y acá tenemos unas plantitas que a mí me encanta cómo se ven en la cocina que parecen lindas. Igual es un trabajo mantener las plantas así que no hemos usado como que 100% todas las plantas que sean como que reales porque la verdad es que es un trabajo mantenerlas. Una parte de todo esto en esta zona yo, quienes me siguen en Instagram saben que yo sigo el cocinando con la Javi pero ahora esta es una versión 2.0 porque ahora también tenemos iluminación en este espacio que me parece súper súper chévere para poder hacer las recetas y todo lo que conlleva pues el cocinando con la Javi. Y además si queremos hacer trabajos horneados en digamos un pastel o quiche pues tenemos aquí el horno empotrable también. Pues si acaso aquí hemos preparado nuestro escenario nuevo hemos hecho acá nuestro lechón comprado en el mercado pero igual horneado en casa. Y bueno aquí hoy tenemos el microondas y pues por aquí tenemos más espacio para guardar cosas. Aquí tenemos la refri que es gracias a Samsung también es un art bespoke color blanco que combina muy bien con toda la cocina y además tiene este pues el reflejo ¿no? Ahora pasemos a la lavandería. Bueno aquí en la lavandería en verdad tenemos espacio para comer más cositas. Aquí está nuestra lavadora tenemos un centro de lavado o mejor dicho también de Samsung que nos ha auspiciado que auspicia Samsung auspicia este canal. y pues tenemos esta linda lavadora y secadora que en verdad nos ha servido bastante en estos días. Y bueno ahora voy a mostrarles el baño de la cocina. Aquí en la ducha tenemos porcelanato que parece madera. Me gusta mucho el acabado. Ducha española como le dicen. Y un espejo en esta zona. Vamos a subir las escaleras nos encontramos con estas luminarias lindas que están a esta altura y así es como se ven desde aquí. Y bueno llegamos al baño principal así que acompáñenme a mostrarles cómo queda. Como pueden ver es muy parecido al baño de la cocina que tiene la ducha con un porcelanato estilo madera y también el piso es con el mismo porcelanato estilo madera. Me gusta mucho el contraste que hace con el blanco con el tipo mármol que tiene la parte pues de de las paredes. Por aquí tenemos un espejo asimétrico que me gusta mucho como se ve ese espejo asimétrico ahí. Y estas luminarias me encantan como están aquí al costado. Ah y también tenemos aquí pues el lavabo no les he mostrado. Ese es el lavabo que es como tipo plato y acá está para poner pues estos adornos que sirven también para poner jabón y cepillo de dientes y todo. Y este pequeño mueble en color también verde bosque. ¡Gracias! Y finalmente voy a mostrarles mi habitación que algunos que me siguen en Instagram ya la deben haber visto pero aquí está para YouTube. Esta es mi habitación remodelada. Aquí me gustan mucho que hemos puesto estas maderas acá que son un adorno muy bonito y muy elegante. Se ve muy elegante junto con estas luminarias de aquí que de verdad que me parecen súper lindas. Y además bueno, tenemos la cama que es una cama queen. Tenemos ahí la mesa de noche. Me gusta mucho el cubrecamas de verdad. Me parece que va como que súper bien con los colores de la habitación. Y aquí tenemos este cuadro que bueno, en verdad no es un cuadro sino que es un The Frame de Samsung que bueno, Samsung oficia este canal. Y aquí tenemos este espejo donde puedo verme cuando me cambio de ropa, el look del día y todo ello, ¿no? Y me gusta mucho. Es un espejo completo de toda la pared que en verdad lo necesito para hacer el contenido para ustedes. Y por este lado tenemos otro espejito por aquí para hacer más amplitud en el cuarto. Me gusta mucho la forma del espejo y el bordecito que los bordecitos que tienen son dorados. Me parece un detalle bien lindo. aquí estamos. Y aquí estamos. Y por último una zona muy especial para mí que es la zona donde me retoco me alisto para salir a la calle y es mi zona vanity o zona de tocador. En verdad antes no tenía un espacio mío propio sino que andaba de nómade de un lado a otro para maquillarme pero ahora tengo este espacio que me encanta me encanta me encanta me hace muy feliz y tiene mis iniciales además. Aquí es donde guardo mis cremas mis productos mis esmaltes todo lo que utilizo todo lo que es belleza aquí lo guardo aquí los cajoncitos y todo déjenme en los comentarios si les gustaría que haga un video mostrándoles que hay dentro de los cajones en mi closet y todo eso y la última partecita y muy especial es lo que voy a mostrarles a continuación. Y esta es la zona donde me retoco aquí tengo esta sillita con este con esta alfombra que está como que en tonos todo tiene tonos hacia lo rosado pero sin que sea muy exagerado yo antes tenía un espacio que era puro rosado pero ya saturaba demasiado en cambio esta tiene rosa pero es un rosa sutil y a mi me gusta mucho tengo todos mis productos bastantes de ellos son MAC ay miren acá esto cuando me hicieron lo de los premios guapa y ese es mi premio guapa de la república aquí tengo todos mis productos de belleza los que uso más a diario los tengo aquí a la vista las bases y todo y todo Gracias por ver el video Y bueno bebés, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho A mí me encantó poder mostrarles el resultado de la remodelación La verdad me tomó bastante, bastante tiempo He tenido que esperar a que pasen fiestas, a que pasen la Navidad, el Año Nuevo Por eso recién ahora puedo grabar en este espacio tan lindo Que a partir de ahora voy a empezar a grabar aquí para ustedes En mi zona de maquillaje, en mi zona de cuidado personal Voy a hacer más tutoriales de maquillaje y más contenido para ustedes en YouTube Si les ha gustado este video, por favor no se olviden de dejar un comentario De darle like, por favor A suscribirse también al canal para que podamos crecer Y por favor, para que al final podamos llegar a más de 100.000 suscriptores Y tener la primera plaquita de YouTube Ya que en Instagram ya mi cuenta fue verificada Así que poco a poco estamos dando pasos que nos lleven al éxito Así que nada, les mando un beso enorme Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!